¿Qué es lo que está pasando en las góndolas? Moreno está muy enojado y así como quiere manejar el tema del mercado paralelo, del dólar, quiere que en las góndolas haya productos. Porque parece que no está resultando todo lo que pensó que iba a resultar este acuerdo. Y hay góndolas vacías. Sí, eso es complicado porque mantener esos productos al precio de hace unos meses atrás con la inflación creciente es complicado. Sí, claro. Con lo cual, la gente lo que puede llegar a ver en las góndolas es o falta de stock o que los precios no se mantienen o que hay una limitación a la cantidad de productos que podés adquirir. Es difícil en los supermercados encontrar todo el listado de los productos. Igual lo mejor lo que podés hacer es imprimirtelo vos porque en el comercio no lo vas a encontrar. Pero debería estar en los comercios. Debería estar en los comercios. Pero, digo, vayamos a lo práctico para cada uno. Lo mejor es que te lo lleves. Ahora, ¿podés encontrar un producto que en la lista dice sale tanto a otro precio en la góndola? Lo podés encontrar, pero ahí lo que hay que hacer es, se tiene que cumplir con el precio que dice en tu listado Y lo que podés hacer es hacer la denuncia para que ese precio se ponga al precio que corresponde, para que te indemnicen porque se está incumpliendo la ley de lealtad comercial y la ley de defensa del consumidor. ¿Por qué te decía el tema de que los listados te los deberían entregar en los supermercados? Es porque es el deber de información. Yo tengo que estar informado, no tengo por qué ir a la página de internet a imprimirme los listados en cada supermercado al que voy. Sí, lo que pasa es que aquel que pasó por algún supermercado miércoles, jueves o viernes de la semana pasada se habrá dado cuenta que los listados en los supermercados no están, en la mayoría de los supermercados por lo menos no están, que la cantidad de góndolas con faltantes de productos es impresionante, falta queso, lácteos, faltan una barbaridad y falta azúcar. ¿Y qué pasa muchas veces? La persona termina yendo, porque no es que tenés otra opción que no está contemplada dentro del acuerdo de precios, tenés el faltante del producto que buscas y muchas veces se termina yendo al chino a buscar el producto, los chinos hoy no están alcanzados todavía por el acuerdo de precios, entonces terminás pagando muchísimo más caro. Sí, sí, lo que pasa es que uno, ¿qué va a hacer? Tampoco puede estar circulando por todas las cadenas de supermercados con todos los listados diferentes, además, porque tampoco es que se simplificó en que esos 500 productos estuvieran al mismo precio en todas las cadenas de supermercados. Entonces ya, el que uno pase por un supermercado sin llevar su listado, tenés que ir en el auto o en la cartera con todos los listados de los supermercados por si pasás por uno para verificar que estén los precios. Bueno, entonces, ¿qué hacés? ¿Hacés la denuncia de la Secretaría de Defensa del Consumidor? Exactamente. ¿Y qué comés ese día? ¿Cuánto pagás? Lo que hay que hacer ahí... ¿Te lo bancás? Y lo que pasa es que ahí habría que exigir al supermercado que te traigan el producto. Te dicen, no lo tengo. Bueno, lo van a buscar. Mande a alguno de todos los empleados a buscar el producto. No lo tengo. Porque es obligatorio. Tienen que tener el stock en las góndolas. Y no solo el stock, sino al precio que figura en el listado. Entonces, en el caso de no haber, uno puede exigirle al supermercado que le consigan ese producto y además puede hacer la denuncia en defensa del consumidor de su localidad. Y ahí lo que hay que pedir es que se le aplique las multas al supermercado del que estemos hablando, ya sea por falta de stock o por una exhibición de precios que no es el precio del listado que tenemos. Y puede pedir una indemnización por hasta cinco canastas básicas. Es decir, casi nueve mil pesos estamos hablando de indemnización. Con lo cual uno tiene derecho a exigirlo y a hacer la denuncia para que también se le apliquen las multas a esta gente. Porque si no lo denunciamos, también es difícil porque se ve que la cantidad de gente que está haciendo los controles no alcanza. Silvana, vamos a la pregunta para que no nos quede afuera la pregunta del televidente. En este caso, ¿qué compró? ¿Un auto Peugeot? ¿El airbag se le abrió? ¿Lo lastimó? ¿Qué es lo que tiene que hacer la automotriz? Lo que tiene que hacer es indemnizarlo por todas las lesiones que haya sufrido. Y este es un caso, tenemos muchas consultas de esto. Esto es un caso que resolvió la justicia en las últimas semanas, donde es un automotriz que va a tener un fabricante de autos que va a tener que pagar casi un millón de pesos por las lesiones que sufrió esta persona porque el airbag se abrió en forma imprevista, no fue ante una colisión. Y se ve que las medidas de seguridad no estaban bien ajustadas y se le abrió de manera imprevista. Esto le generó lesiones a esta persona, además de estar inconsciente durante varios días y se condenó a este fabricante a indemnizarlo por casi un millón de pesos. Bien, Silvana, ¿dónde te encontramos? Muy bien, muchas gracias. Estoy viendo a Lourdes Verón por ahí, ya llega Pablo Mendelevich. Vamos a hablar con una escritora muy especial en el día de hoy y vamos a hacer magia por teléfono o a dejarnos ilusionar de algún modo por teléfono, porque también se puede hacer magia a la distancia. O sea, depende de cómo uno reciba las instrucciones y cómo uno esté dispuesto a ser ilusionado. Ah, cualquiera lo puede hacer. No sé. O podemos practicar. Vamos a ver. Gracias.